¡Hola, Pati! ¿Cómo está de grande tu bebé? ¡Hola, Carolina! Pues la verdad es que está creciendo mucho y en parte es gracias a tu mamá que siempre me ha dado los mejores consejos. Hablando de eso, mira que mi amiga Alejandra tiene un bebé de 11 meses y está preocupada porque ha tenido problemas con el tetero. Entiendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo, pero cuando vi que mi bebé me rechazaba el tetero comencé a buscar nuevas recetas para que le gustara. ¿Me podrías enseñar algunas? ¡Claro! Déjame y te muestro en mi portátil. Lo más importante es aprender sobre los tipos de alimentos y la tolerancia de los bebés en cada caso. Podría comenzar a mostrarte la página en donde hablan de la leche de vaca. Recuerda que todas las leches diferentes a la materna deben usarse después de que el bebé cumpla un año. Aquí hay mucha información buenísima para recomendarle a mi amiga. Si el niño no tolera la leche de vaca, esta puede ser reemplazada por leche de soya, leche de almendras o leche de cabra, teniendo cuidado de hervirla adecuadamente para eliminar microorganismos que puedan afectar su salud. Otro ejemplo es la avena, que se le debe empezar a dar a los bebés después de los 8 meses. ¡Uy, pero tú ya hablas como si fueras todo una experta! ¡Felicitaciones! Es que con el cuidado que un bebé necesita, uno debe aprender bastante para proteger su salud. Por ejemplo, yo a mi bebé le di varias recetas excelentes a base de yogur. Puedes recomendarle a tu amiga que vea el siguiente enlace. Y eso no es todo. Si quieres aprovechar las propiedades de las frutas y verduras, puedes aprender a preparar zumos o batidos. Mira todas las opciones que encontré en este blog. Y también hay videos en YouTube. Puedes mostrarle también una página excelente. Mira, está en inglés, pero si la abres en Google Chrome, se traducirá al español. Como puedes ver, allí hallarás muchas recetas. Y en la columna izquierda de la página encuentras las edades para que elijas la que necesitas. Solo es cuestión de darle clic al rango de edad en el que se encuentre el hijo de tu amiga. Con razón está tan lindo tu bebé. Eres una madre muy bien informada. Te felicito y te agradezco por compartirme tus conocimientos. Para eso estamos. Cuando necesites, cuenta conmigo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. Escriba a la Redvolución. ¡Gracias porрьmos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ¡Gracias porتchar! ¡Gracias por armonos! Gracias.